¿Cuatro es el Pagafantas de Telecinco? Yo creo que sí, porque si decimos manporrero, a los menores de 30 años vamos a tenerles que explicar qué significa, ¿sabes? ¿Qué significa manporrero? Berta, por favor, nadie va a creerse que tenga menos de 30 años. Bueno, ¿sabes que hay gente viendo el Mundial en Sudáfrica que ve en el programa? Mira, Ricardo, nos han mandado esto, no hables de edad. Hola, desde Sierra del Cabo en la semifinal contra Atlanta. Vamos arriba a Uruguay, ¿eh? Esa es la voluvuzela más grande del mundo. Sé lo que hicisteis. Qué majos. Oye, ¿y tú cómo vas a ver el partido? Ah, no, 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 yo no veo los partidos de la selección. ¿No? No, señor. Yo me quedo en el salón de mi casa, mirando una pared con los ojos viriosos, dándoles sorbitos ahí a un cartón de vino. Y si no digo nada, digo, vamos empatando, perdiendo. Y si España marca, lo sé porque vibra toda la casa, ¿sabes? Ricardo, tú estás fatal. Vamos a ver cómo verán el partido de los españoles normales.